Quiero ver tu risa todo el día Escuchar la melodía de tu voz Quisiera ser el brillo de tus ojos El peine que desnuda tu esplendor La esquina que te ve cuando caminas Música Quiero ver tu risa todo el día Escuchar la melodía de tu voz Quisiera ser el brillo de tus ojos El peine que desnuda tu esplendor La esquina que te ve cuando caminas La forma de tus labios Y quiero ser tu último dolor Te pido que me cures esta herida Yo sé muy bien que no es tu obligación Tan solo si amortiguas mi caída Será mi salvación Prometo intentar no hacerte daño Prometo darte todo lo que yo Prometo regalarte sin reparo Mi corazón Prometo intentar no hacerte daño Prometo darte todo lo que yo Prometo regalarte sin reparo Mi corazón Mi corazón Mujer Mujer divina Tienes el veneno que fascina En tu mirada En tu mirada Mujer Mujer Que no se olvida Tienes vibración de sonatina Pasional Tienes el perfume de un aranjo en flor El antiguo porte de una majestad Sabes de los filtros que hay en el amor Tienes el hechizo de la aliviada La divina magia de un atardecer O la maravilla de la inspiración Tienes el ritmo de tu ser Todo el palpitar de una canción Y eres la razón de mi existir Mujer Mujer Tú me haces caminar Distancias recorrer Te puedo respirar Alimentas mi querer